Hola, muy buenas noches. Comenzamos la Municipalidad con Voz TV por la pantalla de Canal 8. Tenemos todos los temas que tienen que ver con el ámbito municipal. El equipo de Arroba Muni Virasoro trabaja para llevarles toda la información. ¿Qué les parece si compartimos los primeros títulos de esta noche? Títulos. Recomendaciones para el cuidado del medio ambiente con el reciclaje de pilas. Emprendedores virasoreños. Hoy, con la historia de Cristina Rodríguez y sus artesanías criollas. Seguimos escuchando y llevando soluciones a los vecinos de los barrios. Esta semana, Barrio Iberá, 202 y Barrio Belgrano. Continuamos con el programa Afianzando la Ruralidad en San Justo. Entregamos numeración urbana de manera gratuita. Recibieron sus certificados los egresados de la Diplomatura en Dirección y Marketing de Pymes. Acto por el 170 aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Y 25 años de la construcción e inauguración del Complejo Muralístico Arquitectónico en la Plaza San Martín. La agenda del intendente esta semana estuvo muy nutrida y entre ellas comenzó con la visita a distintos vecinos ubicados en distintos puntos de la ciudad. Barrio 50 Viviendas Iberá fue el primero que visitó. Luego continuó con 202 y Belgrano. En distintas reuniones trataron temas que tienen que ver con la seguridad, con el arreglo de calles, con iluminación, con cordones cunetas, entre otros temas. El intendente escuchó cada una de las problemáticas que plantearon los vecinos y se comprometió junto a su gabinete municipal a trabajar en conjunto y en equipo para ir resolviendo cada una de estas situaciones que plantearon los vecinos. Continuando con la agenda del intendente Emiliano Fernández Recalde, se llevó a cabo también esta semana el programa Afianzando la Ruralidad, un programa que comenzó hace ya un tiempito. En esta oportunidad visitamos la colonia San Justo, ahí estuvimos visitando a emprendedores, nuevos emprendedores que están inscritos para este programa de microcréditos 2020. Además también conversaron con los vecinos con respecto a la nueva perforación, perforación que va a estar a cargo del plan Aguas de la provincia de Corrientes. Muchos fueron los temas que se trataron acompañados por parte del gabinete municipal. Compartimos imágenes de esa visita a colonia San Justo. Gracias por ver el video. Continuamos con más información, vamos a hablar de educación. Esta semana se entregaron 15 certificados a los estudiantes que recibieron de mano del intendente y del viceintendente Darío González y coordinado por el centro universitario municipal a cargo de la licenciada María Lidia Gessler. 15 certificados que tienen que ver con la diplomatura en dirección y marketing de Pymes. Esta diplomatura estuvo a cargo de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, que es un convenio que tiene la Municipalidad de Gobernador Virasoro para este tipo de carreras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el día de ayer jueves, en horas de la mañana, el viceintendente Darío González recibió en su despacho a la directora del Jardín EGI 51, señora Patricia Arce. En esta oportunidad recibió elementos para el cuidado bucal del programa Doctor Muelitas. En total fueron 147 cepillos y pastas dentales que llegarán a manos de los distintos niños del barrio. Un programa que ayuda a la salud bucal y al cuidado de los dientes en los niños que asisten al jardín. Gracias por ver el video. y Gracias por ver el video. 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 En el marco del cuidado del medio ambiente tenemos una recomendación y queremos contarte que están disponibles los recipientes ubicados en distintos puntos de la ciudad donde podés colocar las pilas. Sabemos que las pilas son altamente contaminantes tanto para el medio ambiente también como para la salud. Así que bueno, te recordamos que en el edificio central de la municipalidad tenés contenedores, también tenés en dirección de turismo, en Casa de la Cultura y Oficina Garinera Aroma. ¡Gracias! ¡Gracias! Como todos los viernes te mostramos y te invitamos a conocer un nuevo emprendedor. Esta semana Cristina Rodríguez, una emprendedora de nuestra ciudad que se dedica a hacer artesanías en lana, recibió por parte del municipio elementos, bienes de capital para mejorar la calidad de sus artesanías. Te invitamos. Cristina nos invitó para ingresar a su casa, nos mostró y nos contó y lo compartimos con ustedes. Yo aprendí de muy chiquitita con mi mamá. Mi mamá trabajaba mucho en lana cruda cuando vivíamos en el campo y ella me enseñó a hilar lana. Y ahí fui aprendiendo y después dejé mucho tiempo cuando empecé a trabajar y hace 40 años que empecé nuevamente a trabajar con la lana. Y hace 40 años que nunca más dejé de trabajar con la lana. Y empezamos a trabajar y a vender y nos gustó y nos gustó y seguimos y vamos a seguir haciendo hasta que Dios nos diga basta. Por ejemplo, este. Yo, este es lana cruda. Con esto a mí me gusta. Esto es mi trabajo. Esto es mi idea de chiquita. Aprendí de 8 años con mi mamá. Aprendí a hilar lana. Y siempre quiero tener recuerdos de mi madre. Entonces no quiero dejar esto. Fue una máquina de coser. Singer, eléctrica, una balanza y un aislador. Y también mi marido recibió la brochadora. Una hermosura, una hermosura. Esa sí que fue la alegría más grande para mí porque jamás nadie me ayudó después de que se terminó la señora Juanita. Una ayuda grande a la máquina, una gran cosa. Es más rápido y más, va a ser más rápido las cosas y más prolijo también. Bueno, muchísimas gracias a usted también y al señor intendente que nos visitó. 17 de agosto se conmemora el fallecimiento del general José de San Martín. Se va a realizar a las 8 de la mañana el izamiento del pabellón nacional en dicha plaza. Pero también en las distintas plazas que están distribuidas en la ciudad de Gobernador Virasoro. 14.45 se va a estar realizando el acto central donde será reducido en público. Sabemos que este año debido a la pandemia los actos se hacen de esa manera. Pero no queríamos dejar de contarte que se va a realizar y seguramente lo vamos a compartir el próximo viernes a través de la pantalla de Canal 8. También este 17 de agosto se celebran los 25 años de la construcción del complejo muralístico sanmartiniano que se encuentra en esta plaza San Martín de nuestra ciudad. Queremos contarte que este complejo muralístico desde el año 2009 es patrimonio de la ciudad y también de los correntinos. Hemos llegado al final, un programa más, la Municipalidad con Voz TV, con toda la información del ámbito municipal. Si querés profundizar más con respecto a toda la info, la encontrás a través de las redes sociales del municipio. Nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 21.15 donde nos encontraremos para compartir toda la información. Que tengan un buen fin de semana. Gracias y hasta la próxima.